hola esto más que una receta son tres la carne la vinagreta rusa y el sándwich lo cierto es que la original se hace con carne enlatada pero para que sea más interesante vamos a hacer una versión como veis tenemos un trozo de falda de ternera salpimentamos bien y añadimos una cucharada de pimentón dulce una de orégano y una de mostaza antigua un pellizco de azúcar y frotamos bien para que se impregne la ponemos en una olla alta y vamos a añadir unos dientes de ajo machacados y además una ramita de canela un par de hojas de laurel una cucharada de pimienta en grano un chorrito de aceite como no una buena dosis de vinagre también y por último añadimos agua sin necesidad de cubrirlo y lo vamos a poner al fuego primero a fuego fuerte y cuando rompa a hervir lo bajamos al mínimo y lo dejamos una hora y media mientras vamos a preparar la vinagreta rusa russian dressing que se llama y lo hacemos con pepinillo picado no encontrado la raíz de rábano tradicional que usan ellos que es un punto más picante pero esto estará bien la cebolla un par de cucharadas de zumo de limón una cucharada de ketchup un par de cucharadas de mayonesa la salsa perrins chorrito de aceite pimienta y un pellizco de sal tremenda esta vinagreta casi se podría hacer el sándwich directamente solo con esto como veis la carne ya está lista y ahora la vamos a filetear este sándwich se sirve caliente pero es cierto que la carne se corta mejor fría lo ideal sería dejar que se enfriara en la nevera después cortar los filetes montar el sándwich y pasarlo por la tostadora nosotros vamos a hacer esta otra versión vamos con las dos rebanadas de pan y lo montamos una base de carne una buena dosis de salsa el chucrut muy importante le da un toque fundamental un par de lonchas de gruyere y esto ya está una maravilla bueno espero que os haya gustado un abrazo hasta luego un abrazo el chucrut a el chucrut